No te pierdas Mira Cómo Corren. Puedo conseguir de entradas, si quiere. Me gustaría, sí, señor. Muy bien, gracias, agente. Otra. Una nueva y divertida comedia. Es una de misterio. En la que dudarás de todo. En pocas palabras. Y te morirás de risa. Es una película maravillosa. Mira Cómo Corren. Tampoco suelo tener muchos planes los fines de semana. Ni los lunes. Por lo de las entradas. Agente. Señor. Ya en Cines. Gracias.